El Dr. Germán Conte, especialista en otorrinolaringología, quien ya conocemos aquí en el programa y nos ha presentado una serie de reportajes muy interesantes, hoy nos habla sobre la dificultad respiratoria. Este es un tema muy común, estoy segura que a todos nos ha pasado en algún momento, bueno, él hoy nos orienta en este interesante tema. La dificultad respiratoria en niños es la obstrucción de la vía aérea a nivel de la nariz, de la nasofaringe y de toda la faringe a nivel de la laringe, la tráquea y los pulmones. Hablaremos específicamente en el área que compete a otorrinolaringología, que es la vía aérea superior, la cual se extiende hasta la laringe y la parte superior de la tráquea. Según el grado de obstrucción de la vía aérea superior, el paciente podrá tener aleteo nasal, hiperextensión del cuello, tiraje intercostal y el paciente además podrá presentarse con una respiración superficial y rápida intentando obtener aire. Las causas dependen principalmente de la edad del paciente. En pacientes menores de 2 años, la obstrucción más frecuente por la que consultan los padres es porque el niño presente una dificultad a nivel nasal, principalmente por acumulación de secreciones. Dado que este paciente tiene una nariz muy estrecha, cualquier secreción que se acumule en la nariz producirá una obstrucción de la vía aérea. En este caso, los síntomas no son graves y con una colocación de solución salida a nivel de la cavidad nasal, seguida por succión, se puede aliviar el paciente mediante la limpieza de las fosas nasales. Otra causa de obstrucción en niños menores de 2 años es una obstrucción a nivel de la laringe por una patología conocida como laringomalacia. En la mayoría de los casos, la laringomalacia es leve y el paciente no presentará mayor dificultad respiratoria. Esta se resolverá sola entre el año de edad y los 2 años de edad. En niños mayores de 2 años, la obstrucción principalmente a nivel nasal será por una hipertrofia de cornetes inferiores, la cual estaría asociada a una alergia nasal. En este caso tendremos los síntomas típicos de alergia que son picazón, estornudo y secreción transparente a nivel nasal. En el caso de la alergia nasal, el tratamiento será a base de medicamentos corticoides a nivel nasal. También puede haber una obstrucción a nivel laringio por una patología conocida como papilomatosis laringia. El paciente presentará como síntoma inicial difonía, pero si la obstrucción es significativa habrá mucha dificultad respiratoria. En el caso de pacientes adolescentes, al igual que en los adultos, la obstrucción a nivel nasal se producirá por un aumento del tamaño de los cornetes, que puede ser también por alergia nasal y también puede ser por una desviación del tabique nasal. En estos casos, el tratamiento en el caso de la desviación será quirúrgico y en el caso de la hipertrofia de cornetes puede ser inicialmente con tratamiento médico y si no resuelve, pues con tratamiento quirúrgico. El diagnóstico dependerá específicamente de cuál es el área obstruida. En realidad es muy variable el diagnóstico según la edad del paciente y según el área de obstrucción. En realidad todos estos pacientes deben ser analizados específicamente por el especialista, en este caso el otorrinolaringólogo, para determinar cuál es la causa específica de la obstrucción, el nivel de obstrucción, el grado de obstrucción y cuál es el tratamiento específico que requiere el paciente. Soy el Dr. Germán Conte, especialista en otorrinolaringología. Cualquier consulta estoy a sus órdenes.